Gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. El primer mandatario de Venezuela podría perder su legitimidad el próximo año, justo el 10 de enero, cuando un nuevo periodo presidencial se inicia de acuerdo a la constitución del país. Según este analista, consultado por la Voz de América, más de 50 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios en América Latina, no reconocerían a Maduro como presidente, trayendo como consecuencia un cambio en las relaciones con el Estado venezolano. Pueden expulsar a los embajadores de sus territorios y aceptar a nuevos embajadores, a lo mejor nombrados por la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que quedaría en Venezuela después del 10 de enero. La comunidad internacional tal vez reconozca a la Asamblea Nacional como la institución de gobierno en Venezuela, lo que dejaría la puerta abierta para negociar la ayuda humanitaria que ha rechazado el actual gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la presión va a ser mucho más grande si él decide, aún no teniendo el reconocimiento de una comunidad internacional como presidente, tratar de seguir siendo presidente del país. Para Moisés Rendón, el Poder Legislativo debe tener listo un plan de gobernanza y restitución democrática para ese momento, pues, según él, es la manera de salir de forma constitucional de la crisis actual. Otra opción que no se descarta por completo es que la petición de diálogo ofrecida por el gobierno venezolano prospere. El diálogo solo le brindaría oxígeno a un régimen que no solo está a falta de recursos, que ha cometido crímenes de deshumanidad, sino que además se le acabó su tiempo de legitimidad de origen. Según Rendón, al no ser reconocidos como figuras de poder, los actuales funcionarios sancionados por Estados Unidos pierden de inmediato su protección diplomática, por lo que pueden ser perseguidos y apresados incluso dentro del territorio venezolano. Otra fecha clave es el 5 de enero de 2019, día en el que rota la presidencia de la Asamblea Nacional, recayendo esta vez sobre el partido Voluntad Popular, que ha sido bastante activo en contra de figuras del gobierno venezolano, que pudieran ser juzgados en tribunales internacionales en el caso de que hayan cometido algún delito. Nataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington.